Bueno, ahora sí somos un poquito más maravilloso. ¡Oye, vea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí, váganme un poquito más, por favor. Váganme un poquito más. Ok, querida gente. Se nos pido saludar especialmente a un gran amigo Javier. Muchísimas gracias por siempre tener en muy alto el mismo nicaragüense. Así que nicaragüenses, con la manito en la cintura o con la manito arriba. Esto se baila de cualquier manera. Y esto dice... ¡Alecho! Con la mano arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelve a la marera! ¡Vuelve a la salida! 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 Almería de nuestro pecho, almería de nuestro pecho, almería de nuestro pecho. ¡Se cantó, se cantó, se cantó, se cantó, se cantó, se cantó! Májame un poquito más por favor, májame un poquito más, májame un poquito más. Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Puerto Rico Especialmente, ¿dónde está la gente nicaragüense? Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Señor nicaragüenses, vamos a hacer algo muy bonito Haciendo las palmas y que se escuche esta nicaragua Haciendo las palmas, las palmas Bajo y un poquito más, por favor Ahora Mujeres nicaragüenses conquistan La mujer trabajadora, la mujer unilte La mujer que lleva los pantalones en la casa Así de abajo Mujeres haciendo esto es lo que dice Arriba la canoa, eso, oye todos los hombres con el coro que dice oe 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 hombres y mujeres, cintura, manos de cintura, dale cintura dale cintura, dale cintura, 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 cintura ahora para que se den cuenta donde estadounidenses toda la gente de centroamérica que los nicaragüenses si sabemos gozar y si sabemos bailar los nicaragüenses a la fuente de atrás haciendo la bulla uno dos tres, voy a Nicaragua sigue 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 ratoncito, dale dos 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 dos